Hola, estás en el canal de Poemas del Alma. Soy Tesnehuén y hoy traigo tres poemas de Alfonsina Storni, tan hermosos como tristes. Por si no la conoces, Alfonsina Storni es una de las principales poetas del modernismo argentino. Te invitamos a indagar en su obra porque es verdaderamente maravillosa. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte al canal, a dejarnos un comentario y a disfrutar del resto del contenido. Vamos a comenzar con un poema que se titula Queja. Digo, Señor, piedad, piedad. De amor me estoy muriendo, pero no puedo amar. Lo inacabable de Alfonsina Storni No tienes tú la culpa, si en tus manos mi amor se desojó como una rosa. Vendrá la primavera y habrá flores. El tronco seco dará nuevas hojas. Las lágrimas vertidas se harán perlas de un collar nuevo. Romperá la sombra un sol precioso que dará a las venas la savia fresca, loca y bullidora. Tú seguirás tu ruta, yo la mía, y ambos, libertos como mariposas, perderemos el polen de las alas y hallaremos más polen en la flora. Las palabras se secan como ríos y los besos se secan como rosas. Pero por cada muerte siete vidas buscan los labios demandando aurora. Mas lo que fue jamás se recupera y toda primavera que se esboza es un cadáver más que adquiere vida y es un capullo más que se deshoja. Y el tercer poema de Alfonsín Storni se titula Hombre Pequeñito. Hombre Pequeñito, hombre pequeñito, suelta tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito. Hombre pequeñito, hombre pequeñito, que jaula me das. Digo pequeñito porque no me entiendes ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto ábreme la jaula que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora. No me pidas más. Hombre Pequeñito, hombre pequeñito, suelta tu canario que quede una vez más 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 que quede más que quede más que quede más que quede más que Gracias.